quieres llevar tu perfil de linkedin a otro nivel quieres estar en la red profesional con una buena reputación online qué tal en siete días vamos a aumentar tu reputación online en la red profesional de linkedin y lo hacemos en linkedin tutorial punto es no te pierdas este vídeo y dale al like o dale al click ah en siete días vas a aprender a cómo usar la red de linkedin la red profesional número uno del mundo cómo vender cómo tener una buena reputación online ya que te vean en esta red lo vas a hacer en este curso 100% online y con revisión personalizada de estrategia y de dudas todas las que tengas linkedin tutorial punto es y lanza tu marca al siguiente nivel nos vemos dentro dale a click